Tributo a las víctimas del brutal incendio en Valencia, que devoró un edificio de viviendas y dejó 10 muertos. Cientos de personas se congregaron ante el Ayuntamiento de Valencia para hacer cinco minutos de silencio en homenaje a los fallecidos. Pues terrible, terrible. Se pone cara de gallina solo de mencionarlo. O sea que es muy emotivo ahora aquí también, en el minuto de silencio. Les hemos dado un abrazo nada más y están muy en shock. Me decían que no se lo creían, que están como en una película, que todavía están muy en shock y sobre todo por la gente que tiene miedo que ahora están sin nada. El hallazgo este sábado de un décimo cadáver completó la búsqueda de desaparecidos, aunque se seguirán rastreando las ruinas palmo a palmo, dijeron las autoridades. La ciudad vive consternada por la tragedia, que ha dado pie a la suspensión de numerosos actos el fin de semana, como el partido del fútbol de la Liga que el Valencia iba a jugar en Granada. El voraz incendio destruyó el jueves por completo el edificio de dos bloques pegados, con 14 plantas y 138 apartamentos. Además de las rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora que atizaron el fuego. Los expertos atribuyeron la voracidad del incendio a un revestimiento de poliuretano en la fachada, un material muy inflamable.